Hola mis dolls, ¿cómo están? Hoy les traigo un maquillaje sencillo en tonos rojos Bueno, vamos a estar usando un corrector, lo voy a estar difuminando con una esponjita o puedes hacerlo también con la brocha o con los dedos, con lo que tú gustes Bueno, en este maquillaje vamos a estar utilizando estas paletas que son muy económicas y vamos a estar ocupando una sombra como café, ahí está Lo que me agrada es que la pigmentación es muy buena de estas paletas así que no tiene nada como que envidiar a una paleta súper cara ni nada así que para esto sí voy a estar utilizando una cinta adhesiva para que se me haga mucho más fácil el maquillaje Luego voy a estar utilizando una sombra más oscura de la misma paleta y lo vamos a estar aplicando debajo de la primera sombra para crear un poquito de lo que es profundidad ¡Gracias! 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 Bueno, luego vamos a estar utilizando esta sombra rojiza y lo voy a estar aplicando con una brocha húmeda yo lo quise hacer de esta manera como que para probar la sombra para ver qué tal es la pigmentación para no aplicar por ejemplo el corrector que normalmente uno lo utiliza para el cat crease así que simplemente utilicé la sombra nada más con un poco de brocha húmeda de verdad que sí me gustó la pigmentación y me gustó como quedó la verdad porque siento yo que este es un producto bueno luego en el cat crease voy a estar aplicando unos brillos rojos estos son de la splash así que en esta parte también lo puedes omitir dices que no te gustan los brillos pero quise probar con brillo rojo en esta ocasión luego vamos a utilizar este mate ink que es un delineador de Lure y vamos a hacer nuestro delineado puedes hacerlo dramático, sencillo como tú gustes pero lo voy a estar haciendo más sencillo ya que el maquillaje no es tan extendido luego vamos a utilizar un lápiz negro en la línea del agua superior e inferior esto nos va a ayudar mucho a resaltar nuestros ojos naturales lo que sí me agrada pues que no solamente hay que tener lentes de contacto como que para hacer un maquillaje bonito así que hay que aprovechar nuestros ojos vamos a estar ocupando también la sombra marroncita que hemos aplicado pues de la misma paleta y la vamos a estar aplicando bien pegado lo que es a las pestañas inferiores luego aplicaré una sombra satinada de la misma paleta puedes utilizar cualquier color satinado de esta misma paleta y lo voy a usar como para darle un poco de luz luego también pasamos máscara de pestañas y vamos a utilizar unas pestañas que sí son más dramáticas en esta ocasión porque a mí me encanta pues así dramático estas son las Party Night son de JC Cosmetics son unas súper pestañas pero la verdad me encantan porque a pesar que son bien dramáticas no son unas pestañas súper incómodas lo que me gusta es que no pesan luego pasamos máscara de pestañas para ya acabar casi nuestro look y luego pues terminamos lo que es nuestro rostro utilizamos iluminador esta brochita me encanta de DuColor se las recomiendo muchísimo para aplicar el iluminador me encanta y bueno el labial es muy pálido bueno lo quise aplicar para que resalten más los ojos y bueno pues mis dolls este es el maquillaje que hice con esta paleta económica la verdad que me encantó el maquillaje porque no es como que tan extendido pero me gusta como luce se ve bonito la verdad disculpenme que casi me ahogo al hablar así que nos vemos mis dolls espero que les haya gustado este maquillaje que la verdad es sencillo y rápido porque lo hice en un par de minutos así que nos vemos y no se olviden regalarme un dedito arriba bye bye